hola hoy vamos a preparar bagre en salsa agridulce los ingredientes son postas de bagre pimentón aquí pimentón verde pimentón rojo vinagre blanco azúcar piña en almíbar si tenemos así encurtida pues la podemos utilizar si no pues tenemos cogemos dos rodajas de piña la picamos y jalamos adobo el que ustedes utilicen en su país y sal al gusto bueno entonces vamos a empezar a preparar el bagre vamos a colocar aquí un poco de aceite para sellar las postas de bagre para dorarlas un poco y entonces nos vamos a colocar aquí y las estamos volteando constantemente hasta que estén doradas reservado ya hemos reservado el bagre vamos a colocar aquí los pimentones aquí ya los pimentones están cocinados entonces vamos a incorporar el azúcar y el vinagre lo devolvemos muy bien y lo dejamos hasta que el azúcar se disuelva totalmente conservada y ahora éste aquí ya los pimentones están cocinados entonces vamos a incorporar la salsa de tomate volvemos muy bien Incorporamos la piña y las postas de bagre. Tapamos y lo dejamos 20 minutos. 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 Tapamos y lo dejamos 20 minutos.